¿Cuál es la mayoría de los agricultores que se dedican a la cosecha del maíz y del sorgo? Pues realmente todos son, la mayoría son agricultores, se dedican a la cosecha del maíz y del sorgo. Siembran amaranto, sorgo, maíz, cacahuate, frijol. Y también hay que nace los dulces, dulces de amaranto. También hay un sector de la población que se dedica a la elaboración de obleas. Pues aquí, toda la vida ha sido de agricultura, sembrar maíz, que sembraba maíz, frijol y cacahuate. Aquí de eso vivimos, de la siembra hasta el ganado. Hacen dulce, jamoncillo, chilacayote, higo. Pero esa es una de las actividades fuertes de Jantetelco, pero en su generalidad son campesinos. Uno de los mejores y más grandes personajes que conozco es al señor, al caudillo del sur, Emiliano Zapata. Que ha sido para nosotros los morelenses un gran ejemplo de lucha para defender a nuestro pueblo, a nuestra tierra. Y sobre todo a lo que a nosotros nos pertenece, el campo, la vida y el derecho a poder cosechar y a poder vivir de lo que es de nosotros, la tierra. Mariano Matamoros llega aquí a Jantetelco, dice la historia que se hace de grandes amigos, se organizó y se unió a la lucha de independencia. De aquí sale con cuatro gentes, Izúcar de Matamoros. Allí se reúne con Francisco Ayala y con Morelos y comienza esa gran lucha de este pueblo. Al paso del tiempo, el ejército que forma Matamoros es uno de los ejércitos más disciplinados y más grandes. Se dice que tuvo hasta dos mil soldados y eso esperamos que suceda aquí en algún momento. Nosotros somos solo parte de los cuarenta y seis. La bisabuelita de mis hijas anduvo en la guerra con esto de Emiliano Zapata. Vinieron y nos desalojaron como algún día Emiliano, quisieron despojarlo de sus tierras. El gobierno federal vino a desalojarnos de nuestras tierras para poder hacer un monstruo llamado termoeléctrica. Han venido a invadir nuestro territorio, que han venido a quitarnos la tranquilidad de la que gozábamos. Ya que es un pueblo que se rige por usos y costumbres y que siempre ha sido pacifista. Por lo que escuché yo, a sus principios, cuando ya estaban trabajando ahí la termoeléctrica, es que el pueblo no tuvo conocimiento de nada. Dijimos que no queríamos esa termoeléctrica. Y comenzamos, fuimos a detener el trabajo. Ahí estábamos ahí, bastante gente. A veces no dejábamos pasar los carros. Pero ya al final, los que ya traían todo la maquinaria, pues nos mandaron a los federales y estatales. Y vecinos, 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 nos intimidaron, la verdad. Mi posición es y siempre va a ser en contra de esta planta termoeléctrica, ya que viene a afectar todo nuestro ecosistema, viene a afectar, aparte de que viene a afectar nuestros campos, viene a afectar el medio ambiente de esta comunidad, viene a afectar algo muy importante, que es las relaciones sociales dentro de la comunidad. Las viene a afectar demasiado, ¿por qué? Porque el gobierno entra a dividir, entra a hacer muchísimas cosas en contra de la gente que vive dentro de la comunidad. Lo dividió con engaños. Vinieron que fuéramos a recibir las despensas y que lleváramos en nuestras copias de credencial mía y de mi hermano, que fuéramos a recibir las dos despensas. Y pues yo les dije terminantemente que no. Y tal vez, tal vez por las necesidades, pues fuimos, fuimos a traer las despensas, pero son unas despensas que la verdad, pues somos pobres pero no las merecemos así. Venían hasta caducadas. Pues yo les digo, los que me dijeron, no, pues únete, porque mira, nos están dando borregos, pues más borregos son ustedes que se unen a ellos, porque los están haciendo borregos. Y la verdad me arrepiento, porque esas despensas no valen la pena por todo lo que nos están trayendo. Y ahorita el pueblo estamos a media, ¿no? Medio pueblo a favor que se haga, y medio pueblo acá, ¿no? Que no se haga. Y sigue luchando que no se haga. Es también la entrega de lo poquito que nos queda, que es el campo, el campo de cultivo. Ahora lo van a partir por este proyecto grande y por supuesto que no estoy de acuerdo. El agua, el agua la van a transportar del río Cuaucla, que se encuentra a menos de media hora de aquí de nuestra comunidad. Van a hacer un acueducto que consta de más de 40 millones de litros de agua por segundo. Entonces podría ser que puedan secar ese río, porque ese río, aparte de que ya lleva muy poca agua, los campesinos de Ciudad Ayala, de Moyotepec, es lo que utilizan para cosechar su caña. Entonces ellos también se verían afectados. Vieron cómo están los campos bonitos y luego que no haya ganado, ¿qué? ¿Con qué vamos a vivir? Porque no va a haber siembras, ni va a haber pastura para los animales. ¿A qué diríamos? Por eso la gente está inconforme. El agua que van a utilizar ya no va a servir para el riego de aquellas tierras. Entonces son muchas anomalías que va a haber y que el gobierno no nos acepta, que nos dice que no pasa nada, que todo está bien. El riesgo del gasoducto es demasiado. Hemos visto en San Martín Texmeluca como un gasoducto estalló y murieron muchísimas personas. Ahora el gasoducto pasa a menos de 100 metros de las casas que se encuentran en Jantetelco. No son seguros, pues. Cualquier situación puede poner en riesgo o puede ser motivo de que pueda reventar un gasoducto. Vamos, a lo mejor la ordeña, a lo mejor la situación de un movimiento telúrico como un temblor, un terremoto. Estamos en una zona volcánica, cabe mencionar, y que esto incrementa más el riesgo. Nosotros acudimos a la UNAM, al Centro de Geofísica de la UNAM, para asesorarnos y preguntar sobre los riesgos sobre el volcán. Fuimos y encontramos un mapa donde nos dice que nuestras barrancas pasarían la jares de lava. Entonces eso sería que nuestras barrancas se van a llenar de lava y entonces el gasoducto que está entrando hacia la termoeléctrica podría estallar y podría ser aún más peligroso todo lo que es la evacuación de las personas. Ahora, la termoeléctrica se encuentra justo en la entrada de nuestro pueblo, que es la única zona de evacuación que tenemos. Sin embargo, los ingenieros dicen, no, no te preocupes, no te preocupes. Es más, cuando a veces llegamos a contradecir a estos ingenieros, dicen, a ver, es que tú no conoces, no eres ingeniero, desde luego que nos están por ahí denostando como ignorantes, como gente cerrada, gente que no quiere el desarrollo. Estaríamos hablando que entre todos haríamos un total como de arriba de 100, 100 comunidades afectadas que prácticamente siento que ahí no se justificaría este supuesto desarrollo. El plan a futuro es que van a construir un corredor industrial. Si a nosotros nos gusta esta vida rural, sabemos que en cuanto se establezcan las industrias alrededor de todo este tubo que trae gas, será romper con el modo de vida que tenemos. Que no se haga. Porque a quién le va a convenir si está uno aquí viviendo que sea pobremente pero libre. ¿Qué tipo de desarrollo o desarrollo para quién? Hablan de proyecto sustentable, pero sustentable para quién? Gracias.